Es la inseguridad que tenemos en el barrio, tanto La Herradura como San Jorge, del cual pertenezco. Últimamente no vemos presencia policial. El último destacamento que teníamos más cerca se encontraba en Carelli, que es en Lurui 2,44. Pero resulta que, no sé por qué, de noche ya no están. Así que estamos totalmente desprotegidos. Esto es tierra de nadie. De noche no se puede andar ni salir del barrio sin salir con un posible robo. La verdad que esto es así. Llamamos a hacer una denuncia y entendemos que por ahí las comisarías están saturadas, que es amplio el sector que tienen que cubrir. Y realmente hay demoras en la hora de atendernos, o sea, de enviarnos un patrullero o algo. Es muchísima la demora, a veces nunca llega. Débora Mendieta, ¿no es la primera vez que ustedes piden una reunión con la policía? No, nosotros hicimos una reunión el sábado a las 3 de la tarde para pedir, digamos, un poco de bolilla, porque es así, para pedir seguridad por nosotros, porque últimamente uno no puede salir tranquilo a la calle, uno no puede estar tranquilo en la casa, porque si no te roban en la calle, te roban en tu casa. Últimamente pedimos seguridad más por la ruta, por todo. Y hace poquito nos pusieron luz acá en la ruta, porque esto era un regalo para los chorros, para decirlo. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que nos den un poco de bolilla, que vean que nosotros también existimos, porque no es que es un barrio y dejarnos alojados. No tenemos por qué los vecinos encerrarnos mientras ellos están libres y hacen lo que quieren, y nosotros tenemos que vivir con miedo. Carla Ventura, sos una de las víctimas directas de la inseguridad, perdiste a tu hermano. Tal cual, hace más de un año y algunos meses ya que, la verdad, la indignación nuestra es que la muerte de mi hermano no sirvió de nada, porque la situación sigue siendo la misma, o sea, parece que a la gente no le importara, o sea, si matan a otra, a la gente no, en realidad es el sistema policial, ¿no? Que no funciona, vos llamás y a veces ni siquiera llegan. Esto, el dolor de haber perdido a una persona, más que nada, o sea, porque es mi hermano, y que no haya servido de nada, o sea, lo que es la droga, lo voy a decir así, en el barrio corre igual, la policía sabe dónde están y se hacen allanamientos, al otro día siguen vendiendo, o sea, claramente hay un arreglo que viene mucho más allá y nada, no se puede vivir, no puedes, o sea, uno se acuesta pensando en que le pueden entrar a robar, se levanta pensando en que va a salir al trabajo y te pueden robar, es el constante que en realidad se vive en general, creo, en Mar del Plata, pero hay situaciones que superan, o sea, ya no podés ni siquiera caminar por la calle, sabés a dónde están, sabés quiénes son, que aparte andan con unas pistolas que vos decís, ¿de dónde es recontra armado? Y nada, vivimos totalmente a la deriva, es así, es así. Es como dice ella, estuvimos casi, no sé, casi un año con las luces de la rotonda apagada, y ni te digo las de adentro del barrio, porque si se rompe una, olvídate que te la arreglen, es así, que muchas veces no sirve, o sea, que haya luz porque te roban iguales, eso es así. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable.